Te doy la bienvenida a esta meditación guiada. Este es un espacio perfecto para cerrar el día de forma amable y pacífica. En este audio te ayudaré a alinear y a equilibrar tu energía interior. Te ayudaré a que conectes con tu mente y con tu cuerpo. Para comenzar esta meditación, asegúrate de estar en un lugar en el que te sientas totalmente cómodo o cómoda. Túmbate si lo prefieres. No pasa nada si durante el transcurso de esta relajación te duermes, ya que tu objetivo principal es relajarte y sentirte bien para poder descansar. Por lo que no hay problema si eso sucede. Bien, dicho esto, inaugura este momento con una suave y profunda respiración. Es una respiración que te permite recibir toda la energía positiva a partir de este momento. Inhalando. Comienza a respirar con conciencia y con naturalidad. Inhalando abundancia. prosperidad. Prosperidad. Bienestar. Bienestar. Y exhalando todas tus preocupaciones y todas las cosas que ya no te aportan nada. Y poco a poco te vas abriendo a esta experiencia, mientras sientes como un efecto de calma te va cubriendo por completo. Ahora, permite que tu cuerpo se relaje por completo. Detecta si hay algo de tensión en él. Y simplemente corrige y suaviza esa tensión. Tus músculos se van relajando desde los pies hasta tu cabeza. La cultura hindú sostiene desde hace mucho tiempo que todos tenemos siete chakras repartidos a lo largo de nuestro cuerpo. O lo que es lo mismo, siete centros o puntos de energía que funcionan como válvulas para regular todo nuestro sistema energético y formar nuestro aura. Tener equilibrados estos chakras o puntos de energía significa funcionar desde la estabilidad y desde la claridad emocional, mental y espiritual. Y ahora, vas a imaginar, a inventar, a visualizar, a sentir o a crear mentalmente una bola luminosa. Es una cosa de color rojo en tu interior, justo en el final de la columna vertebral, en el coxis. Es una luz de un rojo muy vivo y brillante. Y su gran energía hace que se relajen tus pies, tus piernas, tus caderas. Tus extremidades inferiores se relajan por completo. Esta bola roja representa el chakra base o raíz. Y amablemente le das permiso a este chakra para actuar sobre ti y ayudarte. Le das permiso a su energía para que se filtre en ti a través de su luz, que se intensifica cada vez más y más. Así que así lo hace, comienza a brindarte una gran autoconfianza, una gran seguridad en ti. Su energía roja comienza a activarse cada vez más, brindándote una fuerza interna viva y capaz. Una fuerza que te llena de vitalidad. Una fuerza que te llena de vitalidad. Y después de mucho tiempo, al fin, despiertas tu valor. Y dejas que todos tus miedos limitantes se desvanezcan para siempre. Se van deshaciendo. Como un cubo de hielo calentado por el fuego. Dejas a un lado el temor a enfrentarte a la vida cotidiana. La energía roja de este chakra hace que tu mente y tu cuerpo conecten en equilibrio. Y tomas conciencia de tu propio ser, así como del lugar que ocupas en la tierra. Eres parte del todo. Y este chakra recoge la energía de la madre naturaleza y de la tierra y se filtra en ti. Otorgándote el amor de esta. Y tú, de igual modo, desprendes amor a la naturaleza por todo tu ser. Eres consciente de tu derecho a existir. De tu importancia. De tus capacidades. De la armonía que te libera pese a todo. Dejas atrás las obsesiones. Dejas atrás la idea de que no puedes conseguir algo. Dejas atrás tus miedos. Dejas atrás te liberas. Dejas atrás el tiempo. Dejas atrás. Y la disfrutas. Ahora visualiza una bola de luz naranja en tu interior. Justo a la altura de tu ombligo. Y progresivamente su luz aumenta cada vez más. Y comienza a girar en forma de espiral transmitiéndote y ventilando toda su energía positiva por todo tu cuerpo. Esta luz naranja es el chakra sacro. Este chakra elimina toda la culpa, todo remordimiento que sientes o que has sentido alguna vez en tu vida. Este chakra hace desaparecer todo temor al disfrute. Todo sentimiento de represión que no te deja avanzar. Te das cuenta de que son sentimientos que no te aportan ni sirven para nada y que además no son nada prácticos. Así que la energía de este chakra naranja sana esas emociones deshaciéndolas para siempre. Se desvanecen. Desaparecen. Y se convierten en autoperdón. En aceptación. Y te abres al fluir de la vida. Al disfrute y a los pequeños placeres. Te permites sentir y vivir el momento presente. Pues el pasado es pasado. Vives el momento en plenitud. Y justo en este instante una sensación de alegría te abraza por completo. Nace y aumenta tu creatividad y tus ganas de expresarte. Y al abrirte a la felicidad y a la liberación, aumenta tu capacidad para atraer a ti todas las cosas que quieres y que te gustan de tu vida. Eres un imán para todas esas cosas que quieres y te gustan. Te otorgas el derecho a sentir todas las cosas buenas que existen. Crece tu entusiasmo. Crece en tus ganas de crear algo realmente nuevo y bueno para ti. Y disfrutas de esta sensación. Y ahora vas a visualizar una bola de luz de color amarillo. Esta bola luminosa es el chakra plexo solar. Porque precisamente se localiza en el plexo solar justo un poco más arriba de tu ombligo. En tu abdomen. Este chakra comienza a girar suavemente sobre sí mismo en forma de espiral. Incrementando cada vez más su luz y esparciendo su beneficiosa energía por todo tu cuerpo. Su luz amarilla y su energía te libera de todo sentimiento de vergüenza. De todo sentimiento de inseguridad. Te libera de todas tus dudas. Sana la baja autoestima que puedas sentir o hayas sentido en algún momento. 학otrazo. De todo sentimiento de domingo. Esas emociones se van. La luz de este chakra las apaga por completo. Y con su luz crece en ti una especie de fuego interior y un gran sentimiento de poder. Ese sentimiento de poder te da todo lo que necesitas para nutrir tu confianza y tu fuerza de voluntad. Esta autoconfianza y esta fuerza de voluntad te llevan directamente al éxito personal y profesional. Confías plenamente en tu intelecto e ingenio. Confías plenamente en tu perseverancia. Tienes autocontrol y sabes por dónde moverte. La energía de este chakra amarillo te transmite una luz que te hace asumir la vida con otra perspectiva. Con la perspectiva del buen humor y la fuerza de voluntad. La luz crece en tu interior. Las emociones de fuerza y confianza crecen en tu interior. Crece en ti. Y ahora más que nunca crees en ti. Y un cuarto chakra se ilumina en tu interior. Es el chakra del corazón, ubicado en el centro de tu pecho. Y su luz es de color verde. Este chakra tiene un gran impacto en las relaciones con los demás seres humanos. Es el chakra responsable del amor. El color verde, además, promueve un sentimiento general de salud. De armonía con la naturaleza y de bienestar. Y esa luz verde que se ilumina en tu corazón se intensifica cada vez más. Y comienza a girar suavemente en espiral sobre sí misma. Haciendo que su energía saludable y de amor circule por todo tu cuerpo. Y de pronto comienzas a sentir como si el semáforo de tu corazón precisamente hubiese cambiado a color verde. Hay vía libre para una circulación de amor equilibrado, merecido y bueno para ti. Comprendes que los demás no pueden descubrirte ni darte amor verdadero si no te muestras tal y como eres. Y comprendes que mereces que mereces rodearte de personas buenas. Mereces recibir amor siendo tal y como eres. Mereces sentirte bien. Mereces sentirte bien. Mereces sentirte bien. Volver a recomponer las piezas rotas de tu corazón. Y la luz te ayuda. Dejas a un lado la desconfianza. La envidia. Los celos o la tristeza que tu corazón experimenta o ha experimentado alguna vez. Comprieces. Liberas el dolor de tu corazón. Te desapegas del ego y dejas que tu corazón sane permitiendo que la energía amorosa del cosmos entre en tu cuerpo a través de este chakra de luz. Te liberas, te liberas. Empieza un nuevo comienzo para ti. Eres amor y fluyes en amor. Y no importa lo que haya sucedido en el pasado, te quedas con las cosas buenas, aprendes y sigues creciendo en amor. Comenzando por trabajar tu amor propio. Y continuando por el fluir de un amor que das y que de igual modo recibes. Tu corazón se siente aliviado, sanado, bendecido. Y disfrutas de esta liberación. Y una nueva luz ahora, de un color azul claro muy bonito, se ilumina en tu interior. A la altura de tu garganta. Es el turno de un quinto chakra. El chakra de la comunicación. La expresión. Y la verdad. Esta bola de luz azul celeste comienza a rotar en espiral sobre sí misma. Y su luz comienza a expandirse. Enviando su energía por todo tu cuerpo. Es la luz de la voz verdadera. Por eso se sitúa en tu garganta. Y esta energía te libera de todas las mentiras que principalmente te dices a ti mismo o a ti misma. Te libera del miedo a expresarte. Te libera del miedo a tener o a exponer tus creencias. Te libera del miedo a conocer o a aceptar la verdad. Este chakra te ofrece un gran poder de poder comunicarte con los demás de una forma amable, fluida y natural. Esta energía te alinea con tu verdad espiritual. Te ayuda a comprender quién eres realmente. Y te ayuda a conocer cuál es tu verdadero propósito. Y aquí y ahora, tus capacidades para expresar libremente tus deseos y opiniones. de una forma pacífica aumentan a gran escala. Tus dones para la comunicación se acentúan. La timidez se diluye con el poder de este quinto chakra. Y lo más importante, comienzas a hablarte interiormente desde la sinceridad. El diálogo interno que se mueve en tu interior se vuelve sensato y comprensivo con tu propio ser. Y lo hace desde la aceptación. Al cabo de unos instantes, otro chakra se ilumina. Es también de color azul, pero es un azul ciertamente más oscuro. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Entre azulado y morado. Concretamente, es del llamado color índigo. Y esta bola de luz se sitúa entre tus cejas. Es conocido como el tercer ojo. Este chakra comienza a girar en espiral sobre sí mismo, esparciendo toda su energía positiva por todo tu cuerpo e intensificando su luz y su poder. Este chakra potencia la imaginación y la intuición. Explora los rincones más profundos de tu mente. Y aunque su luz se vincula con el poder de imaginar, no se vincula con una imaginación fantasiosa, sino con una imaginación creativa. La energía de este chakra te brinda la capacidad de crear, de tener ideas brillantes e ingeniosas. Te da el poder de aprovechar tus pensamientos y tu mente subconsciente para dirigir tu vida en la dirección que realmente deseas. Te permite vivir con enfoque. Te permite centrarte en tus metas y objetivos. Te ayuda a no desviarte de tu camino. Te recuerda por qué empezaste. Te recuerda que con suficiente voluntad las posibilidades son infinitas. Te ayudas. Potencia tu capacidad de concentración. Y poco a poco, los bloqueos que presentas comienzan a desaparecer. Te abres a un mundo de posibilidades. Y dejas a un lado la sensación de vivir en segundo plano. Como en un mundo lejano. Y conectas con tu presente. Con tu identidad. Y nace en ti un sentimiento de sabiduría interior. Autoconciencia. Y paz. Y entiendes que todo está conectado con todo. Así que aquí y ahora disfrutas y fluyes en esa conexión interior y espiritual. Y confías en tu intuición. Todo está bien. Y un último chakra de color violeta con tonalidades rosáceas se ilumina en la parte superior de de tu cabeza. Justo en la coronilla. Su color es indudablemente hermoso. Así como todo su poder. Es el séptimo chakra. Es el chakra de la conciencia pura. Y su energía comienza a transmitirte sus beneficios. Una sensación de lucidez comienza a integrarse en ti. Asimilas la existencia. Le das un sentido. Y la inspiración resurge desde lo más profundo de tu mente. Este chakra. Esta luz. Te guía y te protege. Es la conciencia de tu ser. Y del universo al mismo tiempo. Es sabiduría. Es la presencia de ese algo que te guía en todo lo que haces. Que te inspira mientras recorres el camino que has elegido. La luz violeta te hace sentir la belleza del universo. Te hace sentir la serenidad que incluso los pequeños o cotidianos momentos te pueden ofrecer. Este chakra te ofrece paz y claridad mental. Eres paz y claridad mental. Eres paz y claridad mental. Eres paz y claridad mental. Es la comodidad aquí y ahora. Es el sentimiento de comodidad con todo lo que eres. Permites a su luz disolver cualquier barrera que te impide recibir la sabiduría para seguir tu camino. Sueltas todo tu miedo a escucharte. y a escuchar a tu yo superior. Y su energía te estabiliza. Te equilibra. Y lo sientes. Lo sientes en lo más profundo de ti. Te abres a lo extraordinario. Te abres a la vida. Y una profunda tranquilidad. Relaja todo tu cuerpo. Mientras inhalas. Y mientras exhalas. Tu cuerpo se relaja. Tu cabeza. Tu rostro. Tu cuerpo. Tu cuello. Tus hombros. Tus brazos. Tus manos. Tus manos. Tu pecho. Tu espalda. Tu espalda. Tu abdomen. Tus caderas. Tus piernas. Tus pies. Tus pies. Se deshace cualquier tensión física o mental. Y disfrutcritas. Tus pies. Tus manos. Todos. Tus monos. Tus espalda. Tusesz. Tus capacidades. Tus poemas. Tus神 o espalda. Tus con雷. están alineados en este amor incondicional por todo lo que eres y por todo lo que existe. Y te relajas. Te sientes bien en esta quietud. Mientras respiras y disfrutas de este merecido momento. Mientras disfrutas de toda la energía positiva que ahora existe dentro de ti. Y todas las bolas de colores, todos esos chakras que hay dentro de ti se fusionan entre sí progresivamente y dan lugar a una suave luz blanca y acogedora que desprendes por todo tu cuerpo. Una luz que te calma y te arropa mientras descansas. Y sigues respirando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!